Bueno, la cosa es que es una perra, pues agarra y me tocó a mí la red primero, y a la hora que se acercan todos, Guti se agacha a buscar las acuachús, y la zorra se agacha y le pone el poto en la cara, y Angie estaba ahí, Angie la odia también, porque cada vez que nos volteamos, la zorra se le pone todo el poto a los hombres, es muy evidente ya, entonces ya por naturaleza, pues no vamos a ser puta, entonces la cosa es que se agacha, y yo dije que de lejos estaba en la red, y se agacha y se voltea un poco más y le arroza por la nariz para sentarse, y al rato se sienta y empiezan a conversar, cuando Guti nunca hace eso, o sea, menos con ella, cuando yo estoy presente nunca conversa con esa zorra, empiezan a conversar y como que sí, y le pasa la no sé qué cosa y le pasa a los acuachos, puta me llegó, te lo juro, pero dije no, tú eres una mujer inteligente, entonces se lo dije, estoy ocupada, espera por favor, se lo dije bonito, le dije sabes qué, le dije mira amor, de verdad ten cuidado con ese tipo de cosas, porque no tiene una buena imagen, y como que no, después la gente se piensa y interpreta mal las cosas, este ponte no la negrita, y me justo se dio cuenta, y me dijo, es una zorra, y a mí que me llega, me importa, un pincho que se pone, sabes qué, yo de verdad no lo tolero más.